Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Y aún no toma posesión el nuevo representante a la Cámara, José Vicente Carreño. El presidente de la Cámara no ha sido notificado por el Consejo de Estado. Al tomar posesión seguirá trabajando de la mano del representante saliente, Luis Emilio Tobar. El nuevo representante a la Cámara del Departamento de Arauca por el Partido Centro Democrático, José Vicente Carreño, recibió con mucha humildad esta noticia. Seguirá trabajando con el representante saliente, Luis Emilio Tobar Bello. Bueno, primero con humildad, con respeto. Primeramente, gracias a Dios por darse esta oportunidad. La verdad es que ustedes saben que venimos trabajando de la mano del partido con Luis Emilio, quien hoy todavía funge como representante a la Cámara. Aún no se han surtido los efectos de notificación. De hecho, decirles que me encontraba en la ciudad de Bogotá haciendo unos trámites ante un ministerio, ante Cancillería más exactamente, con Luis Emilio Tobar. Y ahí es donde hemos recibido la noticia. Y él mismo es quien me notifica de los hechos que ustedes ya conocen. Pues hombre, a trabajar. Aquí hay que trabajar unidad de partido y trabajo por el Departamento de Arauca. El líder político aseguró que hay que esperar que el actual representante Luis Emilio Tobar solicitó una aclaración del fallo. No lo tengo claro en los términos, pero hay una aclaración que ha pedido Luis Emilio con todo el derecho que tiene. De manera que estamos esperando que surtan los efectos jurídicos para que las notificaciones. Estamos dispuestos. Estas las semanas que acaba de pasar o que están dando mejor. Estuvimos allí en el Congreso con Luis Emilio, él haciéndome unos avances, presentándome ante la bancada, presentándome a esos congresistas del país para que sigamos articulando el trabajo. Yo he dicho en algunos medios que voy a respetar ese trabajo tan importante que venía haciendo Luis Emilio. Luis Emilio es un gran profesional y lo demostró en esos escasos cuatro meses. Entonces vimos cómo visibilizó el departamento y yo me siento muy orgulloso de eso. Con gran sorpresa y de alegría vi cómo llegaron allá al Congreso y las personas contentas con Luis Emilio en el sentido del trabajo que venía haciendo. Según José Vicente Carreño, se seguirá trabajando por el Departamento de Arauca desde el Congreso de la República. Para José Vicente Carreño, ningún otro representante había visibilizado al Departamento de Arauca desde el Congreso de la República como lo hizo Luis Emilio Tobar. Así como Luis Emilio visibilizó el departamento, y hacía muchos años, lo digo con todo respeto, ningún otro representante en cuatro meses había visibilizado tanto el departamento. Vino el presidente, vinieron varios ministros. Yo tengo el compromiso de seguirlo haciendo, la tarea no es fácil, pero además hacer algo que tampoco han hecho en el pasado. Venir a las regiones más seguido y hacer un trabajo social para que lo articulemos con el legislativo. Para el nuevo representante, la Cámara desconoce cualquier tipo de demanda contra él. Hombre, yo no tengo conocimiento, cuando dice mi inscripción al partido, usted dice que el Partido Centro Democrático es un partido riguroso en la escogencia de sus candidatos. De manera pues que yo no tengo ninguna información de que tenga ningún proceso. Yo fui policía 23 años, salí con una hoja de vida, considero que muy buena, y no tengo ninguna notificación. Investigaciones, yo pienso que todos los que hemos pasado por la función pública o un cargo público, pues hemos tenido algunas investigaciones, pero no tengo ningún impedimento hasta el momento al cual yo tenga conocimiento. De manera que pues esperemos en Dios primeramente y tengan la plena tranquilidad que no le he mentido a la boca. Ahora se espera que la presidencia de la Cámara de Representantes le notifica a José Vicente Carreño para su posesión.